Hola, soy Rosalía Arte y voy a explicar la unidad 7 de la prehistoria para nivel primero de ESO. ¿Qué vamos a estudiar? Pues mira, esta unidad es sobre la prehistoria, que es el periodo en el que aparecen los humanos en la Tierra. Hace alrededor, aunque te parezca mentira, 2,5 millones de años, antes de que aprendieran a escribir, que como hemos visto anteriormente en la unidad, fue hacia el 3.500 a.C. Vamos a aprender los tres periodos en los que se divide la prehistoria. En este caso, el primero es el Paleolítico, que es cuando los humanos cazaban animales y recolectaban frutos. Luego vamos a aprender el periodo que viene a continuación, que es el Neolítico, cuando los humanos comenzaron a ser agricultores y ganaderos para vivir en pequeñas aldeas y asentaron sus casas. La Edad de los Metales es el último periodo y el tercero es en el que los humanos comienzan a hacer mejores herramientas y armas a partir de los metales, como el bronce y el hierro. No existen testimonios escritos de este periodo, por lo que no se sabe mucho de estas personas y su vida. Todo lo que sabemos vienen de los testimonios arqueológicos, o sea, de los restos que se excavan y se encuentran, y de ahí se sacan hipótesis de cómo vivían estas personas en aquella época. Los orígenes del hombre, y es que estamos confundidos porque mucha gente piensa que procedemos del mono, y es mentira, no es así. Los humanos pertenecen a un grupo de animales, y ese grupo de animales se llama homínidos, muy importante y hay que aprendérselo. Hace millones de años, los homínidos comenzaron a desarrollarse en diferentes formas. Algunos de ellos empezaron a andar, otros sobre dos pies, por lo que sus manos pasaban a estar libres y usar herramientas. Con el tiempo, estos homínidos se fueron convirtiendo en homo sapien, que es el actual hombre moderno que somos nosotros. Por otro lado, otros homínidos se desarrollaron en chimpancés, gorilas y orangutanes, por lo que son parientes nuestros, pero no procedemos de ellos mismos, porque siguieron otra línea de su árbol genealógico. Vamos a conocer los principales homínidos a lo largo de la prehistoria. Como veis, la flecha va hacia la derecha. Con el paso del tiempo, obtuvieron mayor cerebro, más inteligencia, y realizaron mejores herramientas. El primer homínido que tenemos aquí hoy para aprender es el australopithecus. Lo tenemos aquí, en la primera zona. ¿Cuándo estuvo viviendo el australopithecus? Pues hace unos 1 a 5 millones de años. Vivía en África, se sabe que procede de ahí. Era similar al chimpancé, como le veis la cara, tiene lo que es la mandíbula que sobresale y andaba sobre los dos pies. ¿Qué tenemos para destacar? Aquí vemos, si amplió la imagen, aunque se ve un poco pixelado, tenía la zona de la frente, encima de los ojos, ahí encima, como abultado. A eso se le conoce como el torus supraorbital. Esto indica que todavía era un homínido que no estaba tan avanzado, porque tenía la zona de arriba de los ojos, lo que es las cejas, con un saliente. Y la mandíbula, como podéis ver, bastante salida también. Eso nos indica que todavía era muy parecido a un chimpancé, pero era un homínido. Bueno, seguimos. Tenemos el siguiente, que era el Homo habilis. Lo tenemos aquí, el siguiente. Vivió hace 1,6 a 2,5 millones de años. Vivía en África también y fue el primero en hacer utensilios de piedra, así que apuntárselo, porque es el primero que comienza a hacer utensilios. Vivía de la caza y de la recolección. ¿Qué significa esto? Pues parece algo muy simple, pero los homínidos tenemos el dedo pulgar de nuestra mano que lo podemos mover. Sin embargo, los chimpancés y los gorilas, el dedo pulgar lo tienen como obstruido, lo tienen quieto, no lo pueden mover tanto como nosotros. Lo que a los homínidos nos facilitó el poder coger herramientas. Si quieres comprobar que no es tan fácil hacer herramientas, prueba ponerte fixo alrededor de la mano recogiendo tu dedo pulgar. Y vas a darte cuenta que no es tan fácil coger cosas y elaborar herramientas. ¿Qué es lo que le sucede a los gorilas y a los chimpancés? El siguiente es el homo erectus. Vivió hace 0,3 a 1,5 millones de años, pero este ya se empezó a desplazar y vivió en África y en Asia, porque se han encontrado restos de ellos en África y Asia. Y atención que hay que apuntarse a otra cosa. Es el primero que descubrió el fuego. Cazaba en grupos y ya incluso habría alguno que sería el líder de su grupo para poder organizarse bien. Siguiendo con los homínidos, el siguiente es el homo de Neandertal, el Neandertalensis. Vivió hace 35.000 a 130.000 años. Vivía en África, Asia y Europa. El primero en enterrar a sus muertos, muy importante. Esto no se hacía antes y sin embargo el Neandertal fue el primero que lo hizo. Podía ya hablar y llevaba ropas hechas de piel y de animales y de cuero. ¿Qué destacamos del homo de Neandertal? Pues que desapareció y fue extinguido. O sea, nosotros no procedemos del homo de Neandertal. De hecho, los últimos restos se han encontrado en la península ibérica. Y lo que sí se sabe a ciencia cierta es que fue una especie que se extinguió y luego apareció el homo sapien. Así que no procedemos de él. Y es una gran incógnita que sucedió con el homo de Neandertal. ¿Por qué desapareció? Y por último vamos con el homo sapien. En este caso pensamos que vivió en África ya hacia los 120.000 años. Hace 40.000 años se propagó por Asia y Europa y reemplazaron al homo erectus y al Neandertal, como os he contado antes. Eran mucho más altos, delgados y más inteligentes que los Neandertales. Hicieron mejores herramientas y desarrolló un lenguaje mucho más complejo. Y fue el primero que creó arte. El rupestre, como el que veis aquí que está dibujando en la pared. Vamos a aprender el primer periodo de la prehistoria, que se llama Paleolítico. El Paleolítico se extiende desde el comienzo de la realización de herramientas de piedra hasta el 7.000 a.C. Paleolítico significa piedra antigua. Paleo, antiguo, lítico, piedra. En esta época la gente vivía en grupos de 20 a 30 personas. A estos grupos se les llaman hordas. Acuérdate de este nombre. A veces las hordas se juntaban para hacerse más grandes y organizaban así tribus, cuando se juntaban varios grupos. ¿Cómo conseguían comida en el Paleolítico? La gente vivía cazando y recolectando. Esto significa que cazaban animales como bisontes, ciervos y mamuts. Y pescaban además. La recolección de frutas, frutos secos, huevos y miel. Así que vivían un poco buscando la comida de un lado a otro a ver lo que encontraban. ¿Dónde vivían? Pues las personas del Paleolítico eran nómadas. A eso se les denomina. Van buscando, desplazándose de un lugar para otro a buscar comida. Vivían en cuevas o refugios hechos con pieles de animales o ramas y hojas. Por eso a veces se denomina a los hombres del Paleolítico hombres de las cavernas. Esto suena seguro, ¿verdad? ¿Cómo usaban el fuego? Pues cuando descubrieron el fuego, ¿qué pudieron hacer? Lo primero, cocinar comida por fin. Además, también les sirvió para ahuyentar a los animales como los leones, los lobos y los tigres. Y ya no les atacaban. Luz y calor en sus cuevas. Haciendo que ahora pudieran vivir en zonas más frías del mundo. Aquí tenéis un ejemplo de una imagen de cómo sería la vida en el Paleolítico. Dónde los hombres cazarían. En este caso están cazando un mamut que a día de hoy está extinguido. Cómo sería una tienda de campaña de ellos con las pieles. El fuego para poder tener calor en la zona. Y recolectando aquí una familia frutos, por ejemplo. Otro está aquí haciendo herramientas de piedra. Aquí tenemos otra imagen de ejemplo. Pero en este caso el poblado está viviendo en una cueva. Hombres de las cavernas, como hemos dicho antes. Recolectaban frutos. Y otros se desplazaban a cazar y a buscar comida. Aquí, como veis, estos dos están haciendo herramientas. Y otros haciendo fuego. Otro ejemplo aquí de cómo era el Paleolítico. Pues aquí vemos una cabaña. Otro hombre que le estaba curando una herida. Fabricación de instrumentos. Se cocían los alimentos al fuego. Otro hombre raspaba las pieles. Otros obtenían el fuego. Otros iban por la zona de recolección para poder coger frutas. La caza. Hombres que venían de cazar también animales. Y así podéis ver que también tenían cosas para guardar en las cuevas. ¿Qué herramientas tenían? Hacían herramientas de piedra. Y poco a poco se fueron haciendo mejores y más especializadas. Así que herramientas de piedra. El material más usado para estas herramientas fue el sílex. Tenían diferentes herramientas para diferentes trabajos. Y también realizaron herramientas con arpones. Como arpones y agujas. Pero las hacían de hueso de animales. Lo limaban. Y hacían arpones y agujas. Así que con eso se ayudaban para tener diferentes tipos de herramientas. Aquí podéis ver un ejemplo de cómo se hace una herramienta de sílex. Chocando con otra piedra. Se selecciona la piedra primero. Se le va dando golpecitos. Y va dando la forma. En este caso se forma un bifaz. Que luego podremos ver para qué sirve. Aquí como veis le están poniendo un palo. Puede servir por ejemplo de hacha. Y continuando con esta parte de la unidad del paleolítico. ¿Qué ropas llevaban estas personas? Pues llevaban ropa hecha de pieles de animales. Que se hacían con agujas de hueso. Aquí podemos ver los tipos de herramientas que se usaron en el paleolítico. En este caso tenemos el paleolítico inferior. Que sea la primera parte del paleolítico. En este caso vivía el homo habilis y el homo erectus. ¿Y qué primeras herramientas hicieron? En este caso un guijarro de sílex. Que chocando. Tenían en este lado una piedra cortante. Que servía para poder cortar y fracturar huesos. Luego el homo erectus mejoró. E hizo el hacha de manos. Que se conoce como bifaz. Que es esta de aquí. En este caso tenían el núcleo de sílex. Y luego golpe, golpe, a golpe, a golpe. Obtenían el bifaz. Luego se fue mejorando. En este caso tenemos aquí el homo sapien y el neandertal. Daban más golpes a la piedra. Y luego si le dabas aquí un golpe que saltara la pieza. Obtenías una flecha perfecta de sílex. En este caso aquí veis las puntas de flecha. Y aquí si le daban más, limaban la flecha y la hacían más redondeada. Era un raspador. El raspador sirve para raspar las pieles y quitarle el pelo. Y si lo hacían más puntiagudo era un perforador para hacerle agujeros para luego pasar las agujas. Luego aquí tenéis más del paleolítico superior. El homo sapien. Que hizo puntas de flecha más perfectas. Incluso arpones y agujas de hueso. Incluso ya luego inventaron propulsores de madera o asta. ¿Y qué os cuento con esto? Pues un poco también os cuento que cuando se hace un bifaz. Si tenemos aquí el bifaz, en este caso tenemos la lasca, que sería el guijarro así redondeado. Si le doy un golpetazo aquí y quito esta parte de la piedra, obtendría ya una piedra con esta forma picuda. A esto, chopper, acordarse de ese nombre. Es la lasca, la piedra, perdón, la piedra que tiene un golpe dado. A eso se le llama chopper. Sin embargo, si le diera otro golpe al chopper, aquí quitara este cacho, obtendría una piedra de esta forma picuda. A esa, chopper, tul, acordarse del nombre, chopper, tul. Y las piezas que me han sobrado, como veis aquí y aquí me habrían sobrado estas piezas, a esas piezas se le llaman lascas. Lascas. Así que, resumiendo lo que habéis aprendido, en este caso, podéis ver que tenemos el guijarro aquí entero. Si le pegara un golpetazo, me sale una lasca. Al tener una lasca, obtenemos un chopper. Pero si le doy otro golpetazo, obtenemos un chopping tool, que sería más cortante aún. Aquí, por ejemplo, también tenemos un chopper aún. Y luego se le han dado más golpes y se ha convertido en un bifaz, porque se ha completado y no queda nada de guijarro. Pero si queda una parte sin terminar de dar golpetazos, se le conoce como chopping tool. Vamos a ver ejemplos de utensilios que hicieron los homínidos durante la prehistoria. Si ampliamos aquí, estos utensilios son un poco más prehistóricos, más del paleolítico. Y podríamos ver, en esta parte de aquí, un chopper, que tiene solamente un toque dado. Vemos aquí, este tiene más toques dados. Haría ya a modo de raedera o raspador, para quitar los pelos a las pieles. Aquí tenemos ya un bifaz perfectamente definido. En ambas fotos. Continuamos viendo en esta parte. Aquí vemos utensilios mucho más elaborados. Aquí vemos otra vez un bifaz. Luego aquí otro raspador. Vemos que aquí tiene esta parte muy perfilada, justamente para ello, para poder raspar. También tenemos aquí cabezas de cuchillo, ¿lo veis? Esto servía también para cortar. Y además, aquí vemos objetos punzantes, que servirían también para hacer agujeros a las pieles. Continuando, en esta parte, ya son objetos mucho más modernos en este periodo. Y aquí vemos punzones, como veis, que también podían servir como arpones. Todos estos. Aquí estos tienen un agujerito aquí debajo, por lo que son agujas para coser. Cuchillos, mejor hechos y definidos, como podéis ver. Y las puntas de flechas, que están perfectamente detalladas. Aquí las veis, ¿no? Hay unas muy famosas que se conocen como las puntas levalois. Pues encontraron un yacimiento en Francia que se llama levalois. Y además también tenían objetos decorativos. Le hacían agujeros a conchas y elaboraban collares, como podéis ver en este caso. Aquí podemos ver perfectamente dos ejemplos de chopper y choppintur, que os expliqué anteriormente. Es la misma piedra, esta diapositiva de arriba. Lo que aquí vemos es la piedra desde un punto de vista de un lateral y luego de frente. Como veis, esta zona de aquí, el canto no está golpeado. Por lo que tenemos aquí un chopper, como dije anteriormente. Porque solamente tiene un lado dado. Sin embargo, aquí, en la parte de abajo, en esta, vemos ya tres lados de la piedra. Por esta parte delantera tiene varios golpes. Por este lado también tiene otros dos golpes. Y luego por detrás también tiene otros golpes. Dijimos que esto entonces sería un chopping tool. Son las herramientas más antiguas que se han hecho en este periodo de la prehistoria. Aquí podemos ver más ejemplos de cómo sería la talla en las herramientas. En este caso, veis que toda la superficie de la piedra está tallada y está golpeada, haciendo que si le dan golpes por arriba y por abajo, este borde de aquí es el que es cortante y es un borde fino. En este caso sirve como raspador o raedera, un raspador que podía raspar las pieles. Ahí veis que tiene una forma de cuchillo perfecta para cortar. Aquí lo veis con una foto real. Veis que la superficie de arriba está golpeada tanto que está casi completamente lisa. Todos los bordecitos de alrededor están recortados. Aquí se ve con más detalle y el otro lado de la piedra. Aquí tenemos perfectamente el raspador para recortar todo lo que necesiten. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hacían las puntas levaluas que os decía antes. Veis aquí, mirad, puntas levaluas del paleolítico inferior, medio, hechas de sílex y como veis tienen muchos retoques y recortes. Pero estas puntas se hacían con una técnica especial. Aquí se ve mejor. ¿Qué es lo que se hacía? Se cogía la piedra de sílex y se recortaba, se le daba golpes de forma que se le cogía toda la punta, se recortaba y aquí también arriba. Se le pegaba un golpe justamente aquí abajo y entonces saltaba la lasca. Y la lasca que se obtenía era o esta redondeada, este raspador o en el caso de la punta del levaluas se daba los golpes de forma de pico y luego al pegarle un golpestazo en seco aquí arriba saltaba la lasca con esta forma de punta de flecha perfecta. Luego, si vemos de perfil, así quedaría el sílex tan retocado. ¿Veis? Así tenemos el esquema de obtención de la punta y la lasca levaluas. Aquí tenemos un ejemplo más claro de cómo sería el sile completamente, cómo se lo encontrarían en la naturaleza y cómo recortándole, dándole golpes, dándole golpes, van saltando lascas y van obteniendo la lasca levaluas. ¿Veis que es perfecta, no? De aquí saldría el cacho perfecto y que era súper cortante. Aquí veis más ejemplos de lascas que han saltado de la obtención de la técnica levaluas. Son únicas de esta zona y luego se fueron imitando, pero se encontraron los primeros restos en esta zona. ¿Y bueno, en qué creían estas personas? Pues creían que estaban rodeados de espíritu y que les ayudaban en la caza, pero también podían traer enfermedades y la muerte. Siempre el ser humano ha creído en el más allá, en algo que hay en el cielo. Normalmente es a donde se mira cuando se pide algo. Así que realizaban rituales para mantener a los espíritus felices y creían en la magia. Pintaban animales, lo que se piensa, porque como no hay escritos de ellos, como bien sabéis, para atraerlos en su caza y tener mucha suerte, porque a lo mejor en ese periodo carecían de ellos. Como veis, pues estas son pinturas rupestres donde se ven caballos y se ven ciervos y diferentes. También son muy famosos los bisontes, como veis en estas imágenes. Y además también, pues se piensa que estos rituales en creer en el más allá o en pedir a alguien o algún dios en el que creían, pues pintaban estas manos. Como veis, están en este caso en negativo, o sea, ponían la mano y luego echaban la pintura encima, ¿veis no? Luego también pintaban en positivo. Son diferentes formas de hacerlo, pero en este caso son características las negativas, ¿veis no? Están las manos puestas encima. Hasta aquí tienes que tener copiados los apuntes en tu libreta y haber visto este vídeo. Vamos con el periodo del Neolítico. Cuando las temperaturas se incrementaron, después de la última edad de hielo, que os sonará por lo de Ice Age, la película, ¿no? La gente comenzó a cultivar y esto fue muy importante, esto provocó un gran cambio. Esto cambió la vida de las personas de muchísimas formas. Las personas vivían en cuevas y esto hace que se desplacen y se pongan las personas a vivir en su propia casa. Así que esto hace que se le conozca como la revolución neolítica porque las personas se ponen a cosechar y a producir cultivos. El Neolítico duró desde el 7000 a.C. al 3500 a.C. ¿Qué significa Neolítico? Piedra nueva. Neo, nuevo y como ya sabéis la palabra lítico, piedra. ¿Qué es la revolución neolítica? Pues el hombre comienza a ser agricultor, como os he contado, y la vida cambia por completo. Plantan cultivos como el trigo, la cebada, el centeno, lentejas y guisantes y domestican los animales como ovejas, cabras y cerdos. Y esto hace que los cuiden en pequeñas granjas para después de ellos comérselos. Pero hace que el ser humano se asiente en una zona y ya no sea una persona nómada que se desplace de un sitio a otro, sino que se convierte en una persona sedentaria. El cultivar tus propios alimentos, es lo que estaba diciendo antes, hace que la gente deje de ser nómada y comienza a tener su vida sedentaria, viviendo de forma permanente en un solo lugar. Comienzan así a crearse los primeros pueblos, por primera vez. ¿Cómo eran las casas? Pues los pueblos se construyeron cerca de los ríos para obtener agua fresca y para además poder regar sus cultivos. Las paredes de las casas estaban hechas de ladrillos. Y este ladrillo no es el que conocemos a día de hoy, es ladrillos de adobe, que están hechos como de un barro que se dejaba con paja y se dejaba en moldes cuadrados secándose al sol. Además, los techos eran de ramas secas. La mayoría de la gente era igual en los pueblos, pero comienzan algunas personas a tener más animales y campos que otros, haciéndose algunos más ricos que otros. Eso sucede también a día de hoy. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería la vida en la Revolución Neolítica. Pues, por ejemplo, había gente que tenía la vivienda y estaban construyéndolas, aquí podéis verlas, con techos de paja y madera. Una zona donde se pulían las piedras con arena, cerca de un río para también, además de tener agua fresca, zona de pesca. Principales animales que domesticaron, la vaca, el cerdo, la oveja, el perro, cabra y caballo. Además ya tejían, como podéis ver aquí, y luego tenían zonas de tejido y de molienda para poder obtener la comida. Como veis, las herramientas empiezan a cambiar. Tienen hoces y también hachas, que ataban lo que eran las herramientas de sílex a un palo. Además, también empiezan a elaborar cerámica. ¿Por qué? Pues porque tienen que guardar la comida sobrante, o sea, como si fueran los tuppers de la época. Así que hacían vasijas con forma de campana, que se conoce como el vaso campaniforme. Otras vasijas con otra decoración. Como veis, en zonas nórdicas o en Polonia. Además, hacían las vasijas con esta técnica, porque no existía todavía una técnica muy avanzada. Con barro hacían una bola que luego aplastaban y luego iban haciendo tiras y las iban superponiendo una encima de otra. Y finalmente luego borraban esas tiras y decoraban la vasija. Y quedaban así. ¿Qué más cambió en el neolítico? Pues en el neolítico las personas aprenden nuevas técnicas incluyendo el pulido de la piedra. Hacen las herramientas muchísimo más suaves y mejores. Los textiles aprenden a hacer hilo y tejer. Además, lo que os he contado antes. Las cerámicas realizan vasijas que no solo sirven para almacenar, sino también para cocinar. Por primera vez ya se empieza a cocinar con mejor calidad. ¿En qué creían? Pues enterraban a sus muertos con objetos personales, como joyas, herramientas, lo que hace pensar que creían en la vida después de la muerte. Que esto lo vamos a ver en unidades posteriores. Además, adoraban así a sus antepasados, que enterraban en grandes necrópolis, que se llama a esto cementerio. Necrópolis son ciudades de los muertos. Necros, muertos, polis, ciudad. ¿Qué significa ciudad de los muertos? Como lo leéis aquí que os estaba diciendo. Vamos a ver ejemplos ahora de herramientas neolíticas. Ampliamos la foto y podemos ver en este caso hoces con los que cortaban el trigo. Además, aquí hachas que le han añadido a la piedra un palo de madera. Y también cómo trataban el tema del trigo. Cómo machacaban y obtenían así diferentes masas. Luego, podemos ver aquí ejemplos de una cerámica neolítica, que está decorada con puntillismo. ¿Veis que tiene la técnica aquí de muchísimos puntitos? Son toscas, no son perfectas, pero servían para cocinar. En este caso, porque están negras por debajo. Aquí tenemos una cerámica, sin embargo, para guardar cosas. Es con forma de campana, por lo que se llama campaniforme. Y además tiene decoración de líneas, como podéis comprobar. Al no estar oscura por abajo, demuestra que no se usaban para cocinar. Y aquí tenemos una hoz, pero elaborada muchísimo más sofisticada. Tiene aquí madera, está hecha de madera, pero justo en la parte de abajo, donde va la zona que corta, tiene un entrante de sílex y tiene colocadas pequeñas piedras de sílex que sirven a modo de cuchillo. Aquí podéis ver más ejemplos de cómo se modelaba la cerámica, como os expliqué antes. Se modelaba a mano con arcilla fresca, se hacían como unos tubitos que luego se iban superponiendo, se grababan adornos y dibujos geométricos o lineales, y luego en un agujero en la tierra con fuego se cocía en una hoguera y hacía modo de horno para preparar perfectamente la cerámica. A modo de anécdotas cuento que hay una cerámica que tiene una decoración con formas así, como si fueran pequeñas olitas, y se le conoce como cerámica cardial. Esa cerámica se ha hecho la decoración con el filo de las conchas, y se llama cardial, haciendo así las formas como si fueran pequeñas curvitas. Y vamos a conocer el último periodo de la prehistoria, que es la edad de los metales. La gente comienza a usar el metal, y esto hace otro cambio. Como hemos visto antes, la agricultura provocó el cambio al neolítico, pues en este caso el primer metal que se empezó a utilizar fue el cobre, y marca un cambio también en este periodo. Fue hacia el 3500 a.C., donde aprendieron a combinar el cobre y el estaño, haciendo que fueran más duros. Y en este caso obtenían bronce, que es mucho más fuerte que el cobre. La edad del hierro vino después, comenzó cuando la gente empezó a utilizar el hierro en lugar del bronce. Así que tenemos primero el cobre, luego el bronce, y luego, más duro todavía, el hierro, ¿vale? Por ese orden. Se irá mejorando la técnica y se van mejorando los metales. ¿Para qué usaban el metal? Pues usaban el metal para diferentes cosas, entre ellas como herramientas. Una de las nuevas herramientas es el arado, que era mucho mejor para poder obtener más cosechas. La joyería, que incluía además collares y pulseras. Y las armas. Empiezan el problema a obtener armas como espadas, lanzas y cascos, conociéndose las primeras guerras también. ¿Cómo hacían las cosas de metal? Al principio simplemente, pues a golpes. Golpeaban la pieza con un martillo hasta conseguir la forma deseada, pero eso era muy, muy complicado. Más tarde aprendieron a calentar el metal, sabéis que se pone como rojo, muy colorado, y se puede deformar. Y así lo moldeaban. El primer comercio comienza cuando la gente intercambiaba los nuevos objetos de metal. Así que empiezan a haber intercambios, muy importante. Esto no había sucedido antes. Esto se cambia, pues no había monedas. Yo te doy una cosa a cambio de otra. Así, por ejemplo, se cambiaban algo de metal, pues por comida. Se inventa la rueda también en este periodo y el barco con vela, lo que hace que la gente se pueda llevar cosas y traer y se aumenta el comercio. Y esto ayuda también a que se den a conocer ideas que se habían inventado en un sitio, se vayan a otro sitio y se intercambian conocimientos entre los pueblos. ¿Cómo afecta esto a la forma de vivir? Pues al aumentar la riqueza de la población, esto trae una consecuencia. Algunos pueblos se hicieron más grandes y se convirtieron en grandes ciudades. Habíamos tenido pueblos, pero no todavía ciudades. Se especializaron trabajadores en la metalurgia y otros se especializaron en cerámica y joyería. Empiezan a haber especializaciones en las tareas de cada uno. Esto llevó a que se crearon grupos sociales. O sea, cuando hablamos de sociedad, siempre hablamos de los tipos de personas, haciéndose unos más ricos y otros incluso más poderosos, o también algunos pobres. Aparece la figura de los guerreros por primera vez en la sociedad, protegiendo la riqueza que tiene el pueblo o la ciudad y siendo normalmente uno elegido para ser el jefe o el rey de la ciudad. Empiezan a aparecer los primeros reyes. Aquí podemos ver ejemplos de primeros metales que se realizaron en la edad de los metales. Como veis, son mucho más toscos y no son tan perfectamente pulidos. Son como rugosos. Y luego aquí podemos ver metales mucho mejor hechos. Incluso, como veis en la imagen de la derecha, aquí esto es el molde para hacer una flecha o una espada, como podéis comprobar ahí. Aquí tenéis un ejemplo de cómo sería una aldea ya de la época de la Edad de los Metales. Mirad algo muy importante. Veis aquí que hay muros y torres defensivas. O sea, cuando hacen ya muros significa que hay que proteger la ciudad de la riqueza que tiene y porque le pueden atacar otros pueblos. Así que eso indica ya que es un poblado muchísimo más complejo. Veis que las casas están mejor hechas y que aquí hay una zona donde están los hombres que se dedicaban a forjar el metal. Aquí está el forjador y luego aquí también previamente como han licuado el metal para meterlo en moldes. Además, también tenían un horno para poder quemar lo que era el mineral de hierro. Y finalmente podemos ver también cómo se mejoraron las ropas. Aquí tenemos una señora con lana de oveja para fabricar ropa. Mirad, tenemos aquí restos de dos ejemplos de cómo ya los grupos sociales se habían marcado con diferencia. Tenemos dos muertos y se ven los restos de esqueletos, pero en este caso de arriba vemos que este muerto se ha enterrado con sus objetos de lujo muy valiosos y que debería de ser una persona muy muy importante ya que tenía bastante dinero. No porque hayan monedas sino porque vemos objetos preciosos y metales muy muy importantes además de objetos líticos de piedra muy bien hechos y un vaso cerámico aquí arriba por lo que esta persona tenía que ser alguien muy destacada en ese pueblo o ciudad. Sin embargo, aquí vemos el enterramiento de otro tipo de personas. Simplemente se ha enterrado con dos vasijas, nada de metal. Aquí hay otra persona también, sería su hijo o pareja. Y como podéis ver, lo que indican estos enterramientos es que ya las clases sociales empiezan a emerger habiendo ricos y pobres. Una diferencia muy muy clara. Las guerras, pues tristemente empiezan a aparecer en este periodo, en la edad de los metales. Los pueblos lucharán contra otros. Así que, ¿por qué? Pues por al haber más población hay más competencia por las mejores tierras de cultivo. Así que, a luchar para conseguirla. La gente necesita metal y lucharán por conseguir las zonas donde hay metal. Y ante el temor querían defenderse de sus enemigos. Por lo que, las ciudades se construían en lo alto de una cima o colina, en una zona que se viera desde arriba todo lo que viene. O lo que os comenté antes, se construyeron muros a su alrededor para vigilar quién venía. ¿En qué creían? Pues estas personas creyeron en dioses, que representaban la fuerza de la naturaleza, como el sol, el viento, el trueno o el relámpago. No entendían estas cosas, así que la explicación era que las hacía Dios. También habían diosos de la tierra y el mar y el cielo. A día de hoy también sucede, por ejemplo. Hay mucha gente que cree, por poner un ejemplo, la Virgen del Carmen, que es la Virgen del Mar. Y realizaban ceremonias religiosas y hacían sacrificios a los dioses. Así que eran personas muy, muy creyentes. Hasta aquí tendrás que tener copiados los apuntes en tu libreta y haber visto el vídeo. ¿El arte prehistórico? Pues el arte aparece ya en este periodo. Los primeros que tenemos son las pinturas rupestres. Vamos a conocer lo que son. La gente comenzó a pintar en las paredes de las cuevas hace unos 30.000 años ya. Que vimos ante el ejemplo con las manos, ¿verdad? Las pinturas rupestres más famosas se encuentran en Altamira, en España y en Las Coques, en Francia. Pintaban animales para traerlos para cazar o al menos eso se piensa. Que lo vimos anteriormente. ¿Qué tenemos? Pues mirad, en el Paleolítico pintaban principalmente animales como ciervos, bisontes, caballos y mamuts. Eran muy realistas y pintados en varios colores. Sin embargo, en el Neolítico pintaban a los grupos de personas de caza, agricultura o bailes. Además son más abstractas y solo utilizan un color. O sea, para que os quedéis con cómo son de diferente, las que parecen que son más modernas porque tienen más detalles, más colores y están mejor hechas, precisamente son las más antiguas, las del Paleolítico. Y las que son que parecen nada más que rayas y solo tienen un color y parecen más prehistóricas, por así decir, más antiguas, precisamente son las más nuevas, son del Neolítico. Mirad, aquí tenéis ejemplos. Esto sería una pintura del Paleolítico. Un bisonte y, como veis, con detalles que se ven hasta el ojo, los cuernos, los pelos, todo. Pues esta pintura tiene varios colores y es mucho más realista. Es una pintura Paleolítica. Sin embargo, aquí, como veis, son como figuras con líneas donde se ven a unas personas cazando con arcos y flechas y están hechas a un color. Así que esta pintura es Neolítica. Además, también hicieron grabados rupestres en los que tallaban en la roca. Voy a ampliar la imagen para que podáis verla. Veis que están rayadas, talladas, las rocas. Y además también hicieron estatuas en el Paleolítico. Se hicieron pequeñas estatuas de mujeres en piedra. Hicieron, aquí la tenemos, pequeñas estatuas de mujeres en piedra. Huesos o cuernos. Se cogían y se moldeaban. A estas estatuas se las conoce como Venus. Se caracterizan porque tienen exageradas sus formas. Y se creen que es como un símbolo de atraer la fertilidad. Aquí podéis ver esta Venus, que es muy famosa. Y, como veis, tiene los pechos muy, muy grandes y las caderas marcadas muy, muy grandes. No es porque estuvieran en ese periodo así de ancho. Sino más bien porque se piensa que es que se les hacía con las caderas anchas porque era para atraer la fertilidad. Para que nacieran nuevas personas, nuevos seres humanos. ¿Qué sucede? Que en la antigüedad era muy, muy, muy complicado que una persona sobreviviera. Un bebé podía morir simplemente con un resfriado o al nacer. Entonces, se hacían estas figuras para atraer la fertilidad y que las personas, al nacer, consiguieran vivir. En este caso, veis aquí otra Venus con las caderas muy, muy marcadas y los pechos muy, muy grandes. Diferencia. Mirad, esta de aquí, esta es una escultura. Se puede rodear, se puede dar la vuelta entera a la pieza y se puede ver tanto por delante como por detrás completamente. Esto es una escultura. ¿Vale? Apuntárselo. Escultura. Sin embargo, cuando no le puedo dar la vuelta a la pieza que está tallada en algún sitio, como en esta, yo solamente veo la parte de delante, no es escultura, es relieve. Porque está tallado y solo puedo ver una parte de delante. ¿Vale? Escultura y relieve. El megalitismo. Pues al final de la edad neolítica, la gente comenzó a hacer grandes monumentos. Esto es conocido porque tenemos un ejemplo en Antequera con los dálmenes. Se llaman megalitos. ¿Qué significa? Mega muy grande. Litos, ya sabéis que es piedra. Son monumentos muy grandes de piedra. A partir de bloques de piedra. Que pueden ser de hasta 20 metros de altura. Muy, muy, muy grandes. Y hay varios tipos diferentes. Aquí podéis ver ejemplos. Los menires. Vamos a ver primero qué son. Es un solo bloque de piedra en posición vertical de pie. Se cree su uso en creencias al sol y las estaciones. Aquí tenemos el ejemplo de un menir. Además, siempre os vais a acordar porque en Asterix y Obélix, Obélix siempre lleva un menir, ¿verdad? Las espaldas agarrado por sus manos hacia atrás. Bueno, y aquí tenemos el otro ejemplo que son los dálmenes. Están hechos de varias piedras que se colocan con más piedras en la parte superior para hacer un techo. Los dálmenes fueron utilizados como tumbas. Y como os he dicho, tenemos el ejemplo más claro en Antequera. Estos son monumentos que pesan muchísimo. A día de hoy todavía no se sabe a ciencia cierta cómo consiguieron mover estos bloques de piedra tan grandes si en algunos casos no existía ni la rueda. Lo que se hacía, por ejemplo, en este caso, aquí se ponían las piedras que vemos aquí en oblicuos y luego todo esto se llenaría de tierra. Todo se llenaba de tierra, se llenaba de tierra y luego subían esta piedra, la del techo, arrastrándola por la arena, en una montaña de arena. Quedaría como una colina. La empujarían y luego se quitaba toda la tierra quedando el techo aguantado como está ahora. Esa es la teoría que existe a día de hoy de cómo se hacían los dálmenes. Así que todavía también es una incógnita porque, fijaros, en el caso del menir que tenemos aquí más arriba, para que este menir se aguante con tal posición hay que excavar aquí abajo en la piedra, en la tierra, un gran bloque de mucha tierra para poder introducir el menir y que se quede de pie. O sea, no vemos el menir completo, es muchísimo más grande, pero hay una gran parte metida bajo tierra para que se aguante. Y finalmente quedan los cromlets. Consisten en un montón de piedras dispuestas en círculo. El más famoso, que os debe de sonar, es Stonehenge de Inglaterra, que es este de aquí a la derecha. No se sabe a ciencia cierta para qué servían. Se cree que son para hacer creencias en las estaciones. Hay muchísimas teorías sobre ello, si buscáis en internet. Pero a día de hoy no se sabe bien para qué lo hicieron. Hasta aquí tienes que traer tus apuntes copiados a clase y haberte visto el vídeo. Hasta aquí tendrás que hacer una ejercicio en el blog. Tendrás que hacer una entrada en el blog buscando en internet y hablando sobre la desaparición del lomo de Neandertal. Y puedes hacer una entrada extra si quieres para subir notas hablando sobre el yacimiento de Atapuerca. Recuerda, adjunta imágenes para que quede el blog completo y elegante. El glosario tendrás que recogerlo en tu libreta, que son todas las palabras que tengan el asterisco.